hola que tal a todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el american truth simulator nuevamente amigos estamos acá de regreso en méxico con este kenworth w900 pero no es cualquier kenworth amigos este vehículo trae una oficina gigante acá en la en el interior es como una casa es para que la familia completa viajen acá en este vehículo en realidad me gusta mucho por eso pues obviamente por eso pues obviamente el chasis tiene que ser un poco más largo se nota no se nota que es bien largo y pues para ponerla un toque más complicado decidí traer este full de cebollas amigos 59 toneladas vamos a transportar el día de hoy vean acá en este impresionante doble remolque vamos hasta el tope amigos de pura cebolla vamos completamente hasta el tope pónganle cuidado y verá hasta acá arriba vamos cargaditos vean 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 y el otro también va por lo mismo wow que cosas no vean por acá dice mexican y pues eso es amigos lo que vamos a transportar vamos a ir al interior del vehículo que pues yo sé que ustedes lo quieren ver ahora pues lo tenemos aquí el quemacocos esto para qué será bueno en realidad tiene que ser como un mando ahí pero en realidad no sé exactamente para qué es acá para el copiloto el ayudante y pues acá ya vendría la familia completa amigos vean esto tiene espacio como para unas 10 personas no para unas 10 no pero como para unas 7 personas aquí en esta parte por aquí para otras 7 por acá tenemos un portátil una grabadora una nevera un televisor por allá tenemos un computador hasta un lavaplatos amigos un horno tenemos los espacios para meter las cosas y todo eso por acá arriba tenemos el aire acondicionado mejor dicho este vehículo lo tiene todo amigos es un carro en realidad bastante impresionante porque pues vea tiene de todo inclusive hasta unos cds por allá tenemos veanlo ahí están y pues esto es todo vamos a ver ahora sí la ruta que vamos a recorrer vamos a ir desde guamuchil directicos hasta los mochis amigos la maniobra acá en esta parte no va a estar muy sencilla que digamos porque si pueden notar en el gps tenemos que salir disque a la derecha así que pues vamos a encender el motor a ver cómo nos va ah miren ay de aquí enciendo el televisor lo encendimos escúchenlo ahí tenemos el televisor encendido y vean ahí muestra muestra algo pues lo vamos a dejar encendido encendimos el televisor amigos esto en realidad es una cosa bastante impresionante y pues ahora sí vean 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 cómo se siente desde el interior mientras se van dando pero pues yo creo que ya le vamos a bajar a eso porque a ver yo digo que la maniobra no no es bueno hacerla así de girar de una vez aquí porque me va a traer me va a traer problemas no más bien vamos a dar la vuelta ya vamos a poner el televisor más bien vamos a dar la vuelta del otro lado amigos eso por acá vamos a dar la vuelta a la manzana pues para que me entiendan y pues de esta manera podremos solucionar más fácil el asunto porque es que si nos vamos a poner a girar ahí tras de que traemos este camión bien largo entonces y fuera de eso la maniobra ahí no doble remolque ya lo complicarían bastante entonces acá vamos a girar ahí está giramos y si no sé si ya notaron amigos pues quité el mod de los gráficos por ahí mire varios comentarios donde me decían que los ay no 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 era séptima era séptima ay ya me equivoqué donde me decían si fallets quita esos quita esos que esos gráficos que están bastante feos entonces pues lo hice amigos ahora pues ustedes deciden si lo dejo así o sencillamente lo pongo como antes estaba les pongo otra vez los gráficos y por acá ya vamos a meter neutro y nuevamente el televisor véanlo ahí lo encendemos pero no amigos wow en realidad una casa bastante impresionante en un camión como lo pueden ver ahí está ya cambia el semáforo y pues ya ahí si ellos quieren irse sino que si la familia quiere irse bien de televisión pues que se vaya pero que no no se ponga a escuchar música muy ve a ver televisión a muy alto volumen verdad porque pues ya me desconcentra un poco acá la conducción este vehículo trae un motor de 550 caballos de fuerza con una caja de cambios de 14 velocidades el problema amigos es que ah ya ya sé cómo sacarle las 14 velocidades creí que no 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 iba a poder porque pues ya de repente le hundí este y se devolvió fue a primera entonces yo venga y cómo así cómo hace esta vuelta ahí ahí ya está lo vamos a poner en neutro nuevamente mientras esperamos a que el semáforo cambie vean este verdadero esta verdadera oficina el casa camión o camión casa bueno bueno no sé en realidad cómo ponerle pónganle un nombre ustedes ahí abajo en los comentarios a este a este carro bueno y el semáforo qué piensan wow esa máquina se escucha poderosa verdad se escucha bien poderosa y eso estamos tratando de hacer sacándole el mayor poder ahora más adelante vamos a escuchar el freno de motor para que obviamente ustedes también se lo disfruten 102 kilómetros para llegar a nuestro destino ahí vamos vamos metiéndole chancleta 40 kilómetros por hora en este momento tenemos que pues irnos con bastante cuidado siempre tratar de mantenerlo en la línea es una carretera que a pesar de ser secundaria está bastante bastante amplia verdad y pues qué tal si escuchamos si se le siente el peso verdad porque vea vamos en el cambio 11 y a pesar de eso el carro va a bastante reducido en velocidad claro amigos es que es un gran trabajo el que está haciendo este este carro créanme que es un trabajo de respetar porque aparte de llevar el camión fuera de eso llevar esas 59 toneladas que llevan la parte de atrás es un trabajo bastante duro pero pues bueno para eso está el poder para eso tenemos esta impresionante nave y ahí le metemos otro cambio más no yo creo que lo vamos a dejar revolucionar un poco más aquí en este y además de subir una subida no lo vamos a dejar en este cambio escúchenlo escúchenlo allá póngale cuidado como es que va a subir vamos a pasar en este momento por whatsapp por whatsapp y ya ahí nos vamos directos hasta los mochis vamos a apretarlo a fondo acá en esta parte qué tal sí 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 vamos a apretarlo a fondo vamos vamos sube eso empiezan a subir las revoluciones nuevamente uy 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 ya agarré eso muy duro agarré agarré eso bastante duro y ya los remolques atrás se me empezaron empezaron como a bailar como que uuuh como que les sonó una danza o algo así porque empezaron a bailar pero no no importa ahí vamos bien vamos a dándole vía a los vehículos que van en el carril izquierdo muchas veces estas personas pues no sé como que les da miedo rebasar verdad les da como miedo rebasar porque hay algunos conductores que seguramente no se fijan en los espejos y a ver ya ya viene siendo hora de meterle la otra velocidad claro las últimas velocidades ya son un poco más largas toca dejarlo revolucionar un poco porque estas ya son más velocidad que fuerza no obviamente usted uno no va a subir en un tubo no vas a subir eh alguna pendiente con con la once no es obvio que no siempre vas a subir en cambios bien que tengan buena fuerza y que se revolucionen harto y pues venga ya vamos a prepararnos para vender la tres en este momento y pues por acá ya tenemos los mochis de obregón navajoa y pues otras esos son los que decían ahí en esa parte nos indicaban hacia donde teníamos que agarrar será que alcanzan los 100 kilómetros por hora en estos 49 kilómetros que nos restan yo no sé pero yo creo que si vamos a ponerle vamos a ponerle fe a ver si los alcanza y pues venga igualmente acá tenemos el ps ya tenemos el velocímetro no hay por qué preocuparnos el vehículo está muy bien por ahí que dice obra en la vía creo que decía vamos a ver el día que dice ese que dice no rebase por el acotamiento creo que decía eso lo que decía eso otro cambio más para ganar un poquito más de velocidad no me digan amigos que viene un ahí viene un un caracol un culpio bueno como le digan ustedes yo le digo a eso un una mini vuelta un mini rombo y ahí uy estos son vibradores no pero ya que hijo de madera ya imposible con esas ese poco de toneladas que pasemos allá nos haga saltar verdad ya acá le vamos a dar un poquito de espacio porque va a ser obvio que por acá ya tenemos que ascender pero aquí donde es no 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 es aquí no es aquí ni por el berraco vaya a girar aquí igualmente no no se puede amigos no se puede girar acá en esa parte pero acá si ya tenemos que girar y le vamos a hacer con su avena y su pitillo a ver si ven el control como como se mueve esperen véanlo véanlo uy esperen esperen amigos no vamos a entrar tan duro vamos vamos a subir vamos a subir con cuidadito el interior al interior palets al interior al interior al interior vamos en tercera eso ahí suavecito toca saberlo manejar amigos toca saberle manejar ahí las velocidades y no asustarse eso es un mayor consejo que yo les doy no se asusten en el momento en el que tengan peso y pues vayan a entrar en alguna subida donde les toque parar o bajar los cambios así agresivos porque si se asustan pierden el año pues ya me iba saliendo yo un poquito pero un poquito nada más vamos a ir hasta la sexta y ya vean ahí él vuelve y agarra vuelo ya casi apaga la intermitente pues bueno al menos cruzamos toda la toda la vuelta esta con con la intermitente encendida no ahí la cruzamos con la intermitente encendida y acá tenemos que seguir derecho verdad pero yo creo que voy a tener que buscar el carril el carril izquierdo poquito a poco eso ya estoy ya estoy metido ahí ver ya estoy vean acá tenemos que volver a buscar el carril izquierdo no 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 si 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 acá lo tenemos que buscar y ya vamos a meter freno motor en esta parte eso ahí está mete freno motor freno motor freno motor séptima y cambia el semáforo cambia el semáforo ahí está vamos nos metemos amigos y ahí está nos metemos y estamos llegando al final de esta gran aventura del día de hoy amigos espero en realidad les haya gustado esto fue pues el camión oficina el día de hoy lo traímos el camión casa ahí para llevar a toda la familia esto yo creo que sería muy sería un lujo que se daría uno en la vida llevando a la familia en un camión de estos y viajando así por todo por todo por todo tu país no por todo tu país en un camión de estos aparte de eso pues el conductor no no se aburriría porque va bien acompañado pero creo que estos vehículos les prohíben llevar pasajeros no sé si me equivoque en realidad pero creo que la vuelta es así que no no los dejan llevar pasajeros embarrada eso no embarrada porque tanto espacio y no y no dejarlos llevar al menos un pasajero o bueno un pasajero si puede pero tiene que ser obligatoriamente el ayudante no sé si sea verdad eso de que no pueden llevar pasajeros pero pues sería embarrada no sería embarrada porque pues qué bueno sería traer a toda la familia ahí en esta parte tan cómoda a ver vamos vamos a meternos desde aquí y que el conductor haga la maniobra a ver que el conductor haga la maniobra mientras nosotros estamos aquí lo más de chévere lo más de relajados viendo viendo televisión aquí mientras nosotros estamos viendo televisión el conductor ahí adelante vean esto es amigos esto es venir acá y por acá ya lo siento voy con prisa porque este remolque es prácticamente imposible de de acomodar le hicimos daño claro que le hicimos daño no sé como diablo yo creo que cuando pegamos ese salto así bien impresionante ahí fue cuando le hicimos daño y pues bueno amigos esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy vamos a apagar ya esto vean si ven lo que les decía esta parte estaba muy difícil de estacionarlo y pues esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy espero les haya gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse nos vemos en el próximo adiós ah